El que quiero, no me quiere, como quiero, quien me quiera Hoy termina la condena, me divierte, maybe tú eres el que me libera Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá Lo diré en inglés y me entenderás I don't need honesty, baby La la can love me, la la can love me Cover me in a dream, I'll be yours, her fantasy Who needs the honesty, baby La la can love me, la la can love me Maybe I'm the end, it becomes real He's gone for me, oh, 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 for me Llego coco, con canela, perfumada Escapemos de que quiero, vengo en moto Soy una mami y si hay un día, hoy es ese día Para hacer y cambiar, conocer y disfrazar You're angel, you're my vamp tonight I don't need honesty, baby La la can love me, la la can love me Cover me in a dream, I'll be yours, her fantasy Who needs the honesty, baby La la can love me, la la can love me Maybe I'm the end, it becomes real He's gone for me Ay, dame esa, esa pulsera de flores Me la pondré en la muñeca Cuando despierta, así yo lo sabré Así yo lo sabré Yo sabré que fue real Será mi tótem Lo sabe tú y nadie más I don't need honesty, baby La la can love me, la la can love me Cover me in a dream I'll be yours, her fantasy Who needs the honesty, baby La la can love me, la la can love me The end, it becomes real He's gone for me I don't need honesty, baby La la can love me, la la can love me Cover me in a dream, I'll be yours, her fantasy Who needs the honesty, baby La la can love me, la la can love me Baby, at the end, it becomes real He's gone for me Oh, 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 for me No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Que a mí me quieres para mí That's it, that's it, that's a Yankee That's it, that's Yankee No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yeah Headboost Bidi bing 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 bing, yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good jam Bidi bing 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 bing, yo no quiero jugar con tu amor I tell the truth even when I laugh Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y lo hacemos bien rico Cuentas clarita, amiguita Me tienes loquito con esa salita Qué rica, amiguita Mami, estás dura como la raspita Es tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentiras Oh, baby, no me digas No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor Y me dices que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista Para bailar Estoy lista Para gozar Estoy lista Pero dime No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mami, da, tú sabes lo que es Estás inventando pa' ver si confieso Confieso Nati, 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 nati Nati, nati, nati Bim, boom Yeah Ziggy, daddy, daddy, daddy Da, dri, da, gay Hay una diferencia entre una flor Y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean Porque otra si tú eres Special Edition Ha, 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 ha Ha, 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 ha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!